Ya estamos al aire ¿Qué onda Vale? ¿Cómo estás? Aefa, Jime ¿Qué onda Giselle? ¿Cómo están? ¿Fátima? ¿Cómo están todos? Pues, antes que nada, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes el día de hoy El tributo a música mexicana ya tiene bastante tiempo Que no me presentaba enfrente de muchas personas Y pues nada, quiero estas canciones, pues ahora sí que dedicárselas a todos ustedes Y pues nada, demos comienzo a esto Y va a haber panel igual de preguntas y respuestas Lo que ustedes quieran saber sobre mí De verdad, siéntanse con la confianza Estamos en un momento entre amigos Y pues nada, vamos a empezar La primera canción que voy a interpretar se llama El Rey Es de Vicente Fernández Es de, fue una canción escrita por Alfredo Jiménez Que de lo personal es de mis favoritas Y pues nada, empecemos Y espero les guste muchísimo Y si se la saben, pues cántenla, cántenla conmigo ¿Ok? Empecemos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y ahí te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el Rey Muchas gracias Una piedra del camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el Rey Muchas gracias Bueno, ya es la primera canción Que canto en mucho tiempo Ahora sí que en vivo Y pues nada Antes de seguir con mi repertorio Pues quisiera saber ¿Cómo han estado? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Qué tanto han hecho? Yo sé que no podemos salir de las casas Pero lo importante No es estar siempre activos Teniendo la mente activa Ocupada Para no estar preocupados Y pues quiero decirles Que a todos mis amigos Todos mis familiares Muchas gracias por estar aquí Conectados hoy Y decirles que Los tengo mucho en mis oraciones Y que realmente Estoy muy agradecido De todo el apoyo que me han dado Por parte de la Universidad Nahuac Mayab Muchísimas gracias Y a todos los que están Ahorita conectados Les agradezco mucho Y esta canción Se la dedico personalmente A mi mamá Que es su favorita Y pues nada Empecemos Esta se llama Estos celos de Vicente Fernández Hola Xenia Saludos desde Mérida Hola Xenia Saludos desde Mérida Ok Empecemos A ver Tenemos unos pequeños fallos Pau Saludos Pau Saquen el tequina pues Te miré Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay 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 Que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena Con tu melena El viento Y tu mirar Detrás de tu escote Tu lunar Ay 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 Amor Ay Ay Que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprendería A vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Si, si Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí ¡Ea! Te miré Me confundió el llanto Que rojo Que rojo Soy una esperanza Pero no No Ya no hay amor No Y fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Estos celos Más hacen daño Me enloquecen Jamás aprendería A vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Si, si Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí Gracias Bueno, no, muchísimas gracias Armando Ahora, antes de seguir Preguntar a los de Yucatán Cómo están las inundaciones Ya parece Venecia Qué bárbaro Como verán estoy haciendo un poquito de espacio Entre canción y canción Por la humedad que hay Está impresionante Nada más Doy dos pasos y ya estoy Escurriendo No es sudor Es simplemente el agua Que está en el entorno Y Bueno, más que nada Les mando un saludo A todos los que Nuevas personas Que se están conectando a live Muchísimas gracias Y de verdad Aprecio mucho que estén aquí conectados Conmigo el día de hoy Y pues ya Esto es una conmemoración Es un tributo A la música mexicana Entonces saquen el tequila O el mezcal Y la que se sepa Encántela conmigo Esta canción Que voy a cantar ahorita Se llama Bueno, antes que nada Quiero explicar un poco De por medio Esta canción Para mí Qué es lo que significa Esta es de las favoritas De mi abuela Lo cual Se la dedico Esta se llama Mujeres divinas Y de Vicente Fernández Espero les guste mucho Espero les guste mucho Me fueron consumiendo Las botellas Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerque Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las amas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos trataron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy uno De los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Echa pedazos Más nunca le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado de una dama Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos No olvidarlas Mujeres O mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas 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 Se llama Pau Esta canción Es la que Siempre le encanta Que le cante Entonces está dedicada a ti Esta se llama Canta corazón De Alejandro Fernández Espero les guste mucho Y pues que la disfruten Y el que se la sepa Que la cante conmigo Ahí va Ahí va Canta corazón Canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferraba mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferraba mis manos Y con la lluvia Y con la lluvia consolaba Y con la lluvia consolaba La ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije de frente Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije de frente Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Te lo dije Ok ahora Antes de seguir con el concierto Ya vamos ahorita A la mitad Pues antes que nada Quisiera preguntarles ¿Cómo están? ¿Cómo va la cuarentena? Hay mucha gente nueva Que ya se conectó Pues ahora sí Estamos desde media sintonizando Patricia Hola ¿Cómo estás? Hola Bernal ¿Cómo estás? Sara Hola Dana ¿Cómo están? No pues nada Decirles de verdad Es un honor para mí Poder compartir este momento Con ustedes No de verdad Muchísimas gracias Erika La Secretaria de Arte y Cultura De Yucatán Bienvenida Al concierto en vivo De tributo a La música mexicana Es un honor para mí Poderte tenerte aquí Con nosotros Y pues nada Empecemos con lo siguiente Y Ahorita Una de las canciones Que vienen a continuación En lo personal Es una Que es más Un poquito más moderna Es una de las nuevas De Alejandro Fernández En lo personal A mí me encanta La manera en la que él canta Para mí es un verdadero artista Un verdadero Genio de la música Que ha traído a México Y pues nada Empecemos con la siguiente canción Y esta Andrés Desde Querétaro Le mandamos muchísimos saludos Y esta te la dedicamos a ti Yanis Lau ¿Cómo estás? Desde Chiapas Y empecemos con la siguiente canción Esta se llama Se me va la voz De Alejandro Fernández Espero les guste mucho Y el que se la sepa Por favor Los invito a cantar conmigo La 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 Cómo duele hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí lentamente Hoy me vas causando tanto daño Que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos y no siento el calor Si estas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entrega mía llevo dentro La razón de este recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera, fresca el corazón Enseñame la vida, porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si estas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entrega mía llevo dentro Y entrega mía llevo dentro Y entrega mía llevo dentro La razón de este recuerdo 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 Se me va la voz Muchas gracias Bueno ahora Que vamos a seguir Que buen concierto La verdad estoy animado Estoy con mucha comodidad La verdad es que es la primera vez que hago un concierto Pues de esta magnitud en un live de Instagram Realmente está padre Es algo que debo hacer más seguido Y pues pongan en los comentarios Les está gustando Que les parece Un poquito del tributo de la música mexicana Que tal, que opinan al respecto Sinceramente ahorita para mi es muy importante Este proyecto de tributo a la música mexicana Porque hoy en día realmente estamos muy divididos Estamos con muchísimos problemas Ahora si que de ideologías Cosas en nuestro pensar Y pues ahorita en tiempos de crisis Es lo más importante tener Pues ahora que nada Más que nada Esta unión Esta unión que tanto necesita México Y pues nada Que bonito Dar a conocer un poco de la cultura De nuestro país Y sobre todo ser orgullosos De lo que tenemos Y apoyar a la unión No a la división Que nosotros mexicanos Nos representamos a nosotros mismos Y de verdad Que honor poder compartir este momento Y este espacio con ustedes De verdad para mi significa muchísimo Y pues nada Ahora vamos a seguir con una canción Que me encanta Es de mis favoritas Y espero les encante igual que a mi Esta canción en lo personal Pues muchos la deben de conocer Es una canción popular No se si muchos se la sepan Pero el que se la sepa por favor Insisto que la cante conmigo Esta se llama México en la piel Vamos a ponerla Como una mirada Hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol Por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila De esta tierra O como un amigo O en Yucatán En aguas calientes Deshilados O lana tejida En Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios Por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México Así se lleva México Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte Y en el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así como los labios Por la piel Así se lleva México Así se lleva México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen sarape de saltillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la frisca brisca de Morelia La luna acariciando una mujer Así se siente México Así como los labios Por la piel Así se lleva México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Wow, qué difícil canción Pero de verdad, qué bárbaro Qué obra maestra Bueno, ahora Antes de seguir Vamos muy rápido En cuestión a este Vamos muy rápido En cuestión a el repertorio Que tengo planeado Entonces Ahora sí Vamos a un espacio pequeñito Nada más como un intermedio Para que ustedes Me cuenten cómo han estado Cómo han pasado en la cuarentena Pongan aquí igual Para escuchar sus opiniones Alguna pregunta Estar bien hidratado Estar bien hidratado Óscar Igual un té Muy bien Ahora La siguiente canción Es una canción romántica Es una canción Que te habla Del rompimiento Te habla De la resiliencia De la persona Cuando rompe con una persona Y trata de salir adelante Pero sobre todo Es ese análisis ¿No? Esta canción Se llama Me dediqué a perderte De Alejandro Fernández Espero les guste mucho Y el que se la sepa Que la cante conmigo Y el tequila Ana Pau Hermana ¿Cómo estás? Desde Ciudad de México Pues no sé Tú debes Aquí hay ley seca En Yucatán Caray No podemos Hacer un brindis Pero bueno La intención Es lo que cuenta Y pues vamos a darle Esto se llama Me dediqué a perderte De Alejandro Fernández Espero les guste Y el que se la sepa Insisto Que la cante conmigo Que Que es una fiesta Es una fiesta De conmemorar Es una fiesta De reconocer La grandiosa cultura Y la arte Que tenemos aquí en México Que la cante conmigo Porque no te besé En el alma Cuando aún podía Porque no te abracé La vida Cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta De cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Que antes de apagar la luz Ya nada me decías Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté en momentos Que se han ido Para siempre Y me dediqué a no verte Y me cierra mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Porque no te llené de mí Cuando aún no había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido Para siempre Y me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Y descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Muchísimos más Por descubrir Estos miércoles de talento Se hacen cada semana De verdad Por favor Conéctense Son cosas increíbles Que la Universidad de Andáhuac Ofrece a los alumnos A México en general A donde quieras Que estés conectado Desde cualquier parte Del estado Que ya dicen Que vienen de Querétaro De Chiapas De Quintana Roo De Tabasco Ciudad de México Guadalajara De todas partes Que vengan De verdad Un saludo Y quiero decirles Gracias por acompañarme En este momento tan especial Este, Frida Te mando un abrazo Y de verdad Gracias por estar conmigo Compartiendo este momento Y bueno Ahora La siguiente canción Que quiero Este Cantar Se llama ¿Qué voy a hacer con mi amor? Esta canción A mí me fascina Es una canción Que ahora En lo personal Es difícil Es difícil Hay muchísimos saltos Entonces Ya llevo bastante tiempo Este ensayando Más todo el concierto Entonces sí Prometo Prometo darle todo Mi corazón Y todo mi esfuerzo Y espero por favor Que lo disfruten mucho Y que si se la saben Ayúdenme con esos saltos Que a veces Uno no llega Por más que se esfuerce Esto se llama ¿Qué voy a hacer con mi amor? De Alejandro Fernández Espero que les guste mucho Y la disfruten Le bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día Y cada noche Y cada noche Y que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos Es la razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con mi amor Se alejó de mi vida Se alejó de mi vida El alma y el corazón El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente Quiso quererme Quiso quererme Quiso quererme como la quise yo Quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Y que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón Que no cabe en mi pecho Y que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Y que me está partiendo en dos la razón Que no cabe en mi pecho Y que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema en este mar de dolor Que me queme la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer con tu amor? Caray Gracias por ayudarme Bueno, ahora Este Esta canción realmente Es muy especial O sea, para mí La más importante Ya sé que tenemos un tributo De música mexicana Pero realmente Esta canción Va dedicada A la humanidad entera Esta canción Es una conmemoración Lo que es la humanidad La importancia de la humanidad Lo que realmente Muchas veces Se nos olvida Por tal vez Nuestro genio Tal vez Nuestro orgullo Nuestra poca humildad Por ser egocéntricos Egoístas Pero a veces Se nos olvida Que no importa De qué raza No importa De qué religión No importa Qué ideología política Tienes O qué manera De educación Hayas tenido Todos somos humanos Y esta canción Va dedicada A todos nosotros Al recordarnos Que la palabra amor Lo puede todo Que la palabra humanismo Con valores y virtudes Lo puede todo Esta canción Se llama Imagine De John Lennon Espero les guste muchísimo Como a mí me encanta Esta canción Es una obra de arte En la que John Lennon se imagina Que todos somos iguales ¿Cómo sería ese mundo? Imagina Imagine There's no heaven It's as if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger Brotherhood of men Imagine all the people Sharing all the world Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will leave us one You may say I'm not the only one You may say I'm not the only one No need for love A union of love Amen The only one canción habla de lo maravilloso y querido que es nuestro México. Esta canción se llama México lindo y querido, ya para terminar, espero les guste mucho y para todos los que han estado desde el comienzo, los que se han ido conectando, los que se tienen que ir porque están ocupados, de verdad les agradezco muchísimo por haberme acompañado y de verdad espero que se repita esto y pues nada, una vez más agradezco a la Universidad Nahuatl Mayab y al Comité de Articultura por la oportunidad, de verdad a la maestra Aida Muñoz y a Raquel Puc por darme esta oportunidad y de verdad igual Erika Millet que estuvo con nosotros, de verdad muchísimas gracias por el apoyo y pues nada, terminemos este concierto de tributo a México y de verdad un abrazo a todos y donde quiera que estés viendo este en vivo, no estás solo, hay mucha gente que te quiere, que te ama y que está ahí para ti. Esta canción se llama México lindo y querido, espero les guste y vuelvo a insistir de que se la sepa que la cante conmigo. La canción se llama México lindo y querido, espero les guste y se la sepa que la cante conmigo. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Y yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Un voz de la sierra al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido. Si muero lejos de ti. Que me ha acompañado y hasta la próxima, adiós.